Y esto es para ti, Primo, hasta el cielo Y de nuevo para ti, Los Stars, Cumbia En la casa te extrañaremos mucho, carnal Mi mamá destrozada En lágrimas por tu ausencia, carnal Juntos crecimos, juntos reímos, juntos jugábamos Pasará este dolor porque sabemos Que tú estarás feliz allá en el cielo Con tu mamita Descansa en paz, carnal Descansa de tanto sufrimiento Mi bro, mi bro Oye, carnal Te extraño En la casa te extraño Te extrañaremos mucho, carnal Mi mamá destrozada En lágrimas por tu ausencia, carnal Juntos crecimos, juntos reímos, juntos jugábamos Pasará este dolor porque sabemos Que tú estarás feliz allá en el cielo Con tu mamita Descansa en paz, carnal Descansa de tanto sufrimiento Mi bro, mi bro Oye, carnal Oye, carnal Hasta siempre Hasta siempre Subimos videos Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila, 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 baila Gracias por ver el video.